¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a Alberto Tobalín. Vamos a platicar de una exposición muy bonita e importante en la historia del arte en México sobre fotografía. Es la exposición de Nacho López, fotógrafo de México que está en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Alberto, tú eres fotógrafo, así que tú tienes una sensibilidad singular por haber participado en esta curaduría junto con José Antonio Rodríguez. ¿Qué es lo que representa hoy en día el trabajo fotográfico de Nacho López? Pues mira, yo creo que hablar de Nacho López no solo es hablar de alguien que ejerció la fotografía, sino hablar más bien de alguien que fue mucho más completo, más complejo. Yo creo que Nacho López viene de los grandes creadores de las vanguardias, que igual que eran pintores, que eran escultores, que eran teóricos. Yo creo que Nacho emana mucho de eso, lee mucho y se impregna mucho de ese proceder para hacer el proceso creativo. Entonces, a 30 años de la muerte de Nacho López, una muerte yo creo que bastante prematura. Nacho muere a los 63 años. Sí, joven. Realmente muy joven. Es que gentilmente el Museo del Palacio de Bellas Artes dijo, vamos a hacerle un homenaje a Nacho López, 30 años de su muerte. Y bueno, Nacho jamás había exhibido en el Museo del Palacio de Bellas Artes. O sea que encontramos cobijo en un lugar maravilloso. Y bueno, celebramos 30 años de un gran intelectual, fotógrafo, cineasta, escritor, crítico y hasta poeta. Y además revolucionador en el ámbito de la fotografía, porque Nacho López tiene una mirada diferente. Retrasa la calle, retrasa a los mexicanos, a comunidades indígenas, se mete en el mundo del cine, hace una fotografía personal abstracta y erótica. O sea, él también investiga sobre el trabajo periodístico. Pero hay algo singular en él, me parece a mí. Es el fotoperiodismo y el reportaje gráfico. Pues mira, es interesante la propuesta de Nacho. Si bien él trabajó para revistas tan emblemáticas como siempre, la revista Mañana, si bien hizo reportajes tan interesantes como Alguna vez fuimos humanos, o solo los pobres van al infierno, que retrataba la cruda realidad de la gente más desfavorecida en este país, igual hacía sus puestas en escena. Porque Nacho siempre amó el cine de manera enorme y siempre quise hacer cine. Pero la industria del cine era complicada como para poder entrar. La época de Gabriel Figueroa. En fin, mientras podía hacer cine o no, él hacía sus montajes. Por ejemplo, en las acciones dirigidas, las acciones provocadas. La Venus que sale a pasear. Exacto. El señor que se carga un maniquí. Vamos a crear realidades inexistentes, pero que de alguna manera son realidades. Como el happening, ¿no? Exactamente, ¿no? Como bien dices, la serie de una bella parte Plaza por Madero, o la Venus se fue de Juerra por los barrios bajos de la Ciudad de México, son acciones provocadas que de alguna manera retrataban una ciudad, pero desde un punto de vista no tan solemne. Si algo no tenía Nacho López, era la solemnidad. Sí, pero tenía también una mirada muy crítica y además momentos esenciales, podría yo decir. O sea, tenía muy buen ojo, porque para hacer clic en el momento justo y provocar emoción y reacción, pues no cualquiera. No cualquiera. Y fíjate que, bueno, ahí podemos ver, tú hablas del momento decisivo, nos acordaremos de Cartier-Bresson. Sí. Pero también nos acordaremos de Robert Duanou. Claro. La clásica foto hermosa de una pareja enamorada, que es una puesta. Un beso en París, en frente. Que es una puesta en escena. De la ópera de París. Él contrata a dos personas, tienen que hacer esto, y ese es el momento decisivo. Robert Capa con la foto del guerrillero. O sea, que hay trampita en el talento. Hay trampita. Pero entonces eso estaba muy interesante. Se alejaba del ortodoxo, de lo acartonado que puede hacer el fotorreportaje. Y, bueno, eso lo hizo algunos años. Paralelamente, como bien dices, hacía foto experimental. Como decía Rodrigo Moe, otro gran fotógrafo, decía, mira, Alberto, todos los que tenemos un rato libre, hacemos foto experimental. Pero, bueno, Nacho profundizaba mucho en cada temática que él abordaba. Bueno, eso yo creo, Alberto, es válido, porque tienes que hacer tu puesta en escena para contar una historia. El fotoperiodismo es eso, finalmente. Es un reportaje gráfico. Tienes que contar una narrativa consecuente a nivel visual. Y que también, pues, te cuente una historia de algo que se está viviendo en una época. Entonces, ¿tuvo su valor? ¿Lo hizo muy bien? Fíjate que Nacho López no solamente salía con la cámara a hacer esos reportajes. Iba a su cuarto oscuro, reencuadraba. O sea, no era el clásico fotógrafo ortodoxo de que el negativo completo tenía que ser, desde ahí la toma. Dice, no, yo reencuadro. Él hacía las impresiones. Le gustaba hacer unas impresiones con negros muy expresivos, muy profundos. Iba a la revista, hacía la puesta en página de las fotos. Esta va a ir aquí, esta va a ir acá. Era tan exigente que se iba hasta la rotativa. No, maestro, está muy gris, tiene que ponerle más negro. Era una persona... Sí, muy completa en ese sentido. Muy compleja y completa. ¿Qué crees tú, que tú también eres fotógrafo y que además investigas y sabes y eres un estudioso de la fotografía también, en tu quehacer profesional, que Nacho López, ¿qué es lo que podemos aprender? Y en ese aprendizaje, ¿qué faltaría dentro de los reportajes gráficos de hoy? Hoy hay grandes fotógrafos y la fotografía, pues bueno, ya todos podemos participar de un diálogo fotográfico con los utensilios, digamos, las herramientas que tenemos. Pero talento, talento. Poner así el dedo en la llaga, no cualquiera. Fíjate, Mercedes, que hay una cosa muy interesante, que fue una propuesta que le hicimos al director del Museo del Palacio de las Artes, que era, queríamos presentar a Nacho López a los nuevos públicos, a la gente joven. La gente que jamás ni por aquí supo que existió Nacho López. Entonces, era interesantísimo a la gente joven ponerles a un Nacho López que hacía cine, que hacía foto experimental, que hacía fotorreportaje, que igual hacía un registro interesantísimo de los pueblos indígenas. En un texto que escribe Manuel Álvarez Bravo, a la primera exposición que va a conocer de Nacho López, dice, aquí sin duda tenemos algo que es fundamental, que es tener una cabeza pensante atrás. Entonces, yo creo que es una lección para la gente joven de decir, no solo es sacar la cámara y voy a hacer clic. O sea, hay que tener un bagaje, hay que leer, hay que estar con una cultura mínima, visual, para realmente hacer propuestas. Sí, 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 la foto es pensada. La foto no es nada más el azar que puede suceder. Exactamente. Ahora, en esto que hablábamos, ese legado de Nacho López y ese enfoque didáctico y enfocado a la generación joven, hoy por hoy, ¿qué representa en la historia de la fotografía mexicana? Pues mira, yo creo que representa, sin duda, a un gran humanista. O sea, yo insisto, yo quisiera no hablar de Nacho López como un fotógrafo, sino como un artista cabal, un artista multifacético, un artista que tenía y ponderaba el valor de la sociedad, de la gente, más allá del Oropel. Y bueno, yo creo que sus propuestas estéticas también, sin duda, compartirlas a un público amplio y retomar su trabajo, es muy importante. Hay misma un valor, yo creo, muy padre de poderlo compartir con toda la gente que ha ido y que espero que vaya pronto, porque tenemos, perdóname, pero tenemos hasta el 10 de julio, hay que apurar. Sí, hay que apurar. Creo que tú querías cerrar esta charla con un poema. Fíjate que... ¿Por qué no nos los platicas para cerrar y me dices por qué lo lees y qué representa? Fíjate que algo que no vamos a ver en la exposición es una. Nacho López, aparte de todo eso, era un gran académico, un gran maestro en la Universidad Veracruzana, sienta las bases para la primer carrera que existe en fotografía en una universidad. Y hacía crítica en el 1 más 1. Y bueno, hay un poema que tiene mucho que ver con esa ciudad de México que capta en los años 50's, que se llama Yo el ciudadano, como se llama el primer núcleo temático que abre la exposición. Y dice Nacho López, polvo y gasolina, concreto, asfalto y empedrado, telarañas de hierro, azoteas erizadas de antenas, una ciudad del mundo como cualquiera, apretujada de gente, hermosa ciudad universal. Entonces, padrísimo. No, no, tenemos que acercarnos a Nacho López y vamos a encontrar a un gran humanista, a un gran personaje. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese entusiasmo, por invitarnos a ver a este gran fotógrafo de México, porque efectivamente es el fotógrafo de México, de la Ciudad de México y del mexicano. Pues muchas gracias por estar aquí y de verdad cordialmente invitados a compartir, porque aparte Nacho López en su rollo creativo de foto experimental hacía fotos sin cámara. Tiene que ir a ver por qué. Muchas gracias. Ya tenemos una tarea pendiente. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta plática. Hasta la próxima.